Poltea para ver si les estás tomando foto y posa, ¿verdad? Porque aquí se desocupa una boquillita, no una tabisita. Sí. ¿No traían a ustedes los mal chido? Fíjate, nos hubiéramos traído el galerón, Omar. Eh, se le va a caer ahorita, ¿verdad? ¿Crees que ya? Ajá, piensa que ahorita la suelta y chingue su madre. ¿Qué diga? ¿Qué diga? Por favor. Por más que me le recargue eso. No, mate, por favor. Es el amigo para playero, no el arma. Él le hace con el pie, le echa tierra. Uy, hasta al revés tiene que hacer hoyo. Ahí será, ahorita lo voy a soltar. Ahorita que no hay aire, está bien, se va a poner. Pero ahorita hay un airecito. Y se ya chingue eso. No, el pinche. ¿Qué va a hacer? Sí, ahorita la va a aventar. No, se va a poner agua, no sirve. No, él sí tiene paciencia. No, no, se desespera. Cuando quiere quedar bien, sí. Púrale Para que pongas la otra Ahí